Si compay, yo si voy a la fiesta Si compay, yo si voy a partidar Si compay, yo si voy a gozar Si compay, hasta que amanezca Me pregunta mi compay Que si yo voy a la fiesta Que está dando mi comay Hasta que amanezca Si compay, yo voy a bailar Si compay, con la negra caridad Si compay, a bailar el show mamá Si compay, y es para bailar A todos los bailadores Seguro les va a gustar El rico ñojo señor El le tengo a mi cantar Si compay, yo voy a dupear Si compay, me siento contento Si compay, yo voy a vacilar Si compay, a volumbrear, a volumbrear Hoy si quiero guarachar Bailando el sol con pie de tren Estoy me siento muy contento Y donde quiero gozar Si compay, si compay Si compay, si compay Yo voy a ir para allá Si compay Mañana, 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 mañana Mañana me voy con mi comay Si compay Allá voy a comer la chomita Si compay Con su yutita con mojo Si compay A tomar un poco Si compay A vacilar con cojo Si compay Yo voy para allá Si compay Cuando nos va la rumba Si compay Con la neta calidad Si compay Esa si tiene monuba Si compay Esa si sabe gozar Si compay Si compay A vacilar con cojo Si compay Se compay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.